¡Muy buenas, Dead Pigs ahora para todos! Estamos en un nuevo episodio de Dishonored 2 Episodio ya... 5? Sí, 5 puede ser, sí, sí ¿Qué me hago, por favor? Perdón Bueno, nos habíamos colado en la academia, no me acuerdo ni cómo se llamaba Dabberbore o algo, yo qué sé yo El caso es que íbamos a liar la parda, ¿vale? Ni me acuerdo qué estábamos haciendo Vale, estaba justo para cruzar el... sí, el Adermayre, eso Dabberbore, ¿sabes? Dabberbore Ay, con todo eres Vale, vamos a ver Uy, se me olvidaba que bajaba el ascensor Espérate, ¿va bajado o no va bajado? ¿Hay alguien? No ¿Un arco voltaico? ¿Pero qué? ¡Pum! No, quiero pegarte una patada, tío Eso Eso es lo que yo quería, cojones Dejalo inconsciente Que es que me di cuenta el otro día que podía dejarlo inconsciente Que no tenía por qué matar a la gente, ¿sabes? Que podía pegar la patada y dejarlo inconsciente Y eso no me había dado cuenta, y es algo bastante bueno Supongo que la doctora Hipatia ya no atiende a pacientes Ups Ups, creo que era liado No me debería haber lanzado el sombra ahí Muere, hijo de puta Es fácil matar a los perros Tienes que pillar a los perros Pero era liado un poco No quería matar a ese tío Pero le pegó una pata contra la puerta y se ha liado Vale Ese ha hueso sin vida ¿Puedo llevármelo? Coño Esta nota aquí durmiendo Carta no enviada Bueno Ya es mi segundo ram Me he elegido toda esta mierda Vale, ratas por aquí En fin Nada peligroso por ahora Tengo que ir para allá Pero es que estoy Explorando un poquito Me ponía antes que había una runa cerca Con corazón Vale, hay una runa aquí abajo Así que tiene que haber una manera de bajar Ahora la estringida Bueno Aquí hay cosas útiles Vamos a agacharnos un poco Vamos a comer algo Tiene que haber una manera de bajar Vaya Está clarísimo Una puerta secreta o algo No lo parece Al menos por aquí Al menos por aquí no ¡Gan perro! ¡Coño! ¡Dios! ¡Qué ociedad ha llevado, chaval! ¡Paca! He despertado al tonto ¡Gan perro, tío! Míralo Ha muerto Alguien nota No vea a los putos perros, chaval Está bloqueada la puerta Claro, yo supongo que Las dos puertas estarán bloqueadas por este lado Pero se puede entrar por ahí ¡Hostia! Puedo hacer salto en carrera Y romper el cristal ¡Guay, guay, guay, guay! Estoy viendo cositas El otro día estaba un poco de céptico, ¿vale? Con el juego Pero hoy Estoy viendo un montón de cositas Que me están gustando Eso puede abrir de aquí Correcto Lo de saltar por el cristal Y romperlo Ya me ha molado Mira, 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 mira ¡Cancelado! El festival de las moscas de la sangre Una solución Adermair Y bien inconsciente Monedas Muy bajo ahí, tío Uy, además ahí hay otra Que no está muy lejos, ¿eh? Tienes tres metros Pero primero quiero ir a la de abajo Y de hecho el talimán de huesos aquí Me lo he dejado Como aquí está todo el mundo luciendo ¿Dónde está? Aquí Ya, la luna Vamos a ver cómo llegamos Esta también Que parece que está cerquita Vamos a correr un poco Para pillarla Hostia, pues mirad por las cerraduras De la puerta de cristal, ¿sabes? Me parto la polla Después de la B Después de la B Después de la C 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 Está durmío ya ¿Dónde te has metido? Llegará un punto en que no puedo respirar ¡Alto! ¡Ah! ¡No fastidies! ¡No irás a ninguna parte! ¡Imposible! ¡No te irás a suerte! ¡Dónde te irás a suerte! ¡Dónde te irás a suerte! ¡Dónde te irás a suerte! Lo siento, pues ya te quedas muerto ¡Dónde te está herido! ¡Acabemos con él! ¡No! 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 Esto no es esto Puta, han muerto ya ellos Joder, han muerto, me han matado ¡Oh! ¡Cuánto hace que no guardo! ¿Cuánto hace que no guardo? ¡Mierda! Joder, para esta mierda Dios, que había un montón más de guardias De los que yo creía El pavo no se ha dormido Súper raro, en fin Vamos a darle cañita A estas cosas Voy a estar justo al principio del episodio, ¿verdad? ¡Oh, fuck it! Me cago en mi vida Bueno, por lo menos ya Supongo que la doctora Hipatia ya no atiende a pacientes Voy a pasar del tema a los perros Tranquilos, perros Dios, todo un montón Vale, por aquí no había muchas cosas Matada Dios, los perros, chaval, tranquilizados Guardadito rápido Vamos a coger la solución A ver más Ah, es poder liberar a los perros Y se puede liar muy parda Vamos a coger la de la entrada De hecho, bueno Voy a equiparme Porque no me lo equipe antes Eh, aquí Enterrador El movimiento es un poco más rápido Al llevar un cuerpo Bueno Esto tampoco me sirve mucho Pero gracias A las de pistola Vale, estábamos buscando la runa Hemos tirado por el lado Que si me ha ido un poco la olla Claro, y si quiero ir a por la que está Supone que Coño Hay por todos lados Putas runas, tío Pero supone que aquí debajo hay una Justo aquí debajo Habrá una de cadenas por aquí para abajo Aquí no me ha fijado Bueno, 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 bueno Un segundo Dios, otra vez Se llama mucho la olla Es que no miro No miro en los sitios Pero es que Bueno, aquí he guardado aquí al lado No pasa nada Pero me cago en mi vida Que es que es puro día Yo así no sé cómo voy a pasar segiloso Si no voy durmiendo a la gente Y si con el dardo sedante No se duermen inmediatamente Hola, pero si yo he guardado What? Pero si he guardado Pero si Pero si he guardado, ¿no? Yo no me toques los cojones Voy a pasar del pavo ese Voy a pasar muy fuerte De hecho voy a ir ya A donde tengo que ir Mira, voy a pasar Me ha apadeado el maíz Ah, coño Esto no lo había mirado ¿Dónde está el despacho? En el 5 Y yo estoy Esto son los muelles Yo estoy en el 7 Está en la cuarta planta Hostia, no me jodas Debería hacer turnos dobles Así no tendría que soportar Sus historias Sobre lo bien Que iba todo con el padre ¿Ok? ¡Sí! Vale Tranquilo Ahora sí Guardadito por aquí Obviamente quiero explorar Porque quiero pillar las runas Y las cosas Ah, no me quedan claro No las he cogido Donde estaba el día durmiendo Vale Voy a pasar por encima Como es donde hemos dicho Estaba la runa Ahí Pues empiezan a oír cosas Por todos lados Me ha asustado un huevo Madre mía Quieto, quieto, quieto Quieto Ya pasó Papi, ya pasó Vale La runa Está aquí, vaya O sea, la estoy oyendo Pero Bueno, que ahí hay un hueso Una runa ahí Otra ahí Dios, hay runas Es por todos lados Estar lleno de runas ¿Cómo entro ahí sin...? Vale, con la F pulsada Guardo el arma ¿Cómo entro ahí? Uy, se me escucha demasiado Cidando ¿Cómo entro ahí sin hacer Un ruidazo del carajo? Voy a activar la alarma Me cago en todo ¿Enradiado? Coño Está aquí la tía durmiendo Dios, qué susto me ha dado ¿Y la música, tío? Vale Vale, vale, vale A ver A donde yo quiero llegar Lo difícil es No hacer ruido Pero me lo puedo montar De cierta manera En verdad El ruido lo voy a hacer igual A pegar un guardado ¿Qué es esto? Vamos a pegarle una ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien sonido en la pared Yo soy un sonido Aquito fuerte Y no tengo muy claro Si los sonidos significan Puedo hacer algo por ahí Pero bueno Vamos a hacer esto Un poco lo bestia Uy No No, no ha funcionado No ha funcionado Mi estrategia muy bien Pues nada Ah, vale Esto era la bomba Ahí No ha alertado a nadie Con el bombazo Estos eran más subnormales De lo que yo creía Pero bueno Aquí tiene que haber algo Se puede mover la estantería ¿Verdad? No ha salido O sea Yo he entrado por ahí No me jodas Me ha salto al imán Tío Estaba detrás de la pared Hostia Esto me tiene todo rayado ¿Qué cojones? Queda ahí detrás Pero ¿Cómo coño Se hace de ahí detrás? Una cachimba aquí Mírala Qué grande Pero aquí tiene un montón de mierda Mechero Una vela Voy a apagar la vela Y yo me estoy rayando tela Pues nada Vámonos de aquí A ver si de arriba se puede Un refresco de pera Un refresco de pera Vale No tengo balas incendiaria Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Justo lo que quería Y el accesor ¿Puedo meterle el piso cuarto a esto? ¿Por la cara? ¿Cómo coño se usa? Ah No, no, no Uy, es transparente No, no me ha dicho de mirar O sea O sea Se puede liar muy parda En cuanto se salga aquí ¿Qué pasa si pulso botón rojo? ¿Qué pasa si no es por asuntos oficiales del duque? ¿Comprendido? ¿Qué pasa si pulso botón rojo? Tú vete de ahí ¿Dónde te has largado? No se ha visto No se ha visto ¿Máquina de escribir? Te escribo, te escribo Yeah Uno talimán de huesos cerca ¿Dónde? Madre mía ello Así, obviamente, abajo ¿Dónde va a estar si no? Hay una por aquí cerca Vamos ahí a ver a Ipatia Orden del capitán La doctora Alexandra Ipatia Hoy no te lo hará en su despacho Estará en el auditorio La zona de recuperación Que está cerrado Vale Realmente vamos a revisar su despacho Lo estoy oyendo Extraña que no haya runas Justo en el despacho ¿Eh? Uy, ahí hay una marca del... Por aseo Tío, es que hay tantísima mierda Y... Y... Tanto que quiero coger Y no puedo No hay nada A coger en el despacho En serio Hombre Algo tenía que haber Vamos a tener que entrar aquí Y dejar un piso luego Está lloviendo, ¿no? Un guardadito por aquí O tiras a la peña Y a la mierda A todo el mundo Tira una patada a alguien Aquí si podemos correr un poco No pasa nada No creo que pase nada Si correteamos un poco por aquí De hecho, guau, qué pasada Es la torre de vigilancia Oh, vale Está anocheciendo Como para cuando me vaya, ¿no? Mola que esté anocheciendo O sea, me infiltraría Pero me voy a ir de noche Me ha molado eso Oye, aquí hay un tío Ah, no Joder, juraría que había una persona ahí De hecho Esto está lleno de habitaciones, ¿eh? Estamos investigando todo Santuario el forastero Ah, al final lo he encontrado No me he dado ni cuenta Que lo he encontrado Disfruto mucho viendo Cómo crece la historia Al pasar de boca en boca Narración imperfecta Comprendida a medias Recordada Parcialmente En los próximos años La historia del asesino De la corona Crecerá y mutará Es que yo soy mola un montón Me encanta cómo van cambiando La historia a mí también Las legendas y tal Un monstruo que tuvo que ser abatido Para otros La víctima de una traición Que se salvó Porque al final Encontraste otra solución Pero tú siempre recordarás la verdad Uy, ¿qué te pasa en el pelo, compañero? Esa texturita, arcane Que se ha ido un poco Vamos a ver Eh, runa 2 Quiero mejorarme Joder, la posesión Es que es muy tocha A ver qué hace Esto último Tu control de los humanos Es limitado De modo que no Ah, vale El último es control humano Controlar un cadáver Guau Posición en cadena Guau Qué guay Eh La visión nocturna No es muy útil Oh, lo de ver Las rutas enemigas Sí que está muy bien Visión de neurosa mayor Ah, los sistemas de seguridad También, guay Esto es súper tocho Es de las rutas que hay nuevos Devoran los calabres Uh, guay Mmm, destruir a los grupos Ah, pero debería mejorarme cosas de por aquí Estación rápida Tengo que subirme la vitalidad Ah, no Esto Hostia, me puedo mejorar ya Tanto en combate O desprevenidos Todos los enemigos Los que han reducido La ceniza Esto sí me gusta más Pero ya con tres Runas puedo liar la parda Vamos a dar una vuelta Ah Hostia, rata también se integra Necesito la llave de la doctora Vale Vale Coño ¿Qué ha pasado? No lo has visto venir, ¿verdad? Ala Seguramente habrá algo por aquí abajo, ¿verdad? Sí, la runa y tal que hay ahí abajo Ahora bajaré Así que tranquilo Esto es grande Esto en el tejado Porque la mujer es importante Me recuerda mucho a la misión que baja por Sócolo, ¿ves? Pero yo creo que esta mujer No tiene muchas ganas de estar aquí Me parece que me la tiene un poquito contra su voluntad Necesito la llave de la doctora y Paty Porque antes no la he cogido Estaba en el despacho Y no la he visto Porque si es un arma o algo Puerta a la zona de recuperación Está aquí abajo Dios Eso ha sido lo más ruidoso que he podido Me he colado tela Al bajar Bueno, pues nada ¿Qué? Uy Sí, sí, no Para estar de trabajo tiene que ser muy valiente O está desesperado Limpieza de nido Joder, chaval Esto va a ser complicado No, ya Vamos a ver Se vuelven locas cuando le disparas al nido Vale Cuando hay pocas no son agresivas Pero conviene Pero conviene ir matándolas así Según avances Hay una runa por aquí Coño, está aquí delante de mis narices Buah, pues no tengo más pirote incendiario Así que vamos a Vamos a hacerle un poco a lo bestia ¿Vale compañero? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Están muertas ya, me cago en la puta Sigue habiendo una runa cerca Y no sé dónde ahora mismo Así la veré mejor Hay un talimán de hueso allí delante Y justo abajo mío Uy, carta de un paciente No me interesa mucho ahora mismo Quiero, quiero hacer cosas Chaval Me ha salido bien la jugada Lo único que tengo que ir matando así bien a las moscas Porque se me van a acumular Ahí, ahí, ahí Ven, ven, ven No, no, no Están muertas ya ellos Estoy haciendo el trabajo de exterminio Ya verás cuando puedo invocarla Coño, esto está en la mierda Es como la nueva plaga, ¿no? Está bloqueada por este lado Bueno, yo aquí Entro a matar Ahí están agresivas esta gente Os veo agresivas, ¿eh? Así que me vais a disculpar Que aquí vienen matarratas Las ratas tampoco me fío mucho Aunque las ratas en este juego Son más amigas que otra cosa Aunque no está de más No fiarse Vale Si vas poco a poco a los nidos Parece que se pueden Rápido ¡Coño! Esa no me la ha visto venir Hay que ser más rápido que ellas, tío Espera que saque el agua Dios, me pone tonedillo ese sonido Son como putos mosquitos Vale, hay otro puto nido Dios Es que he sonido más horrible ¿Esto es una caja fuerte? Bueno, por aquí he pasado Y ni me he fijado en esto Cámara bronceadora ¿Qué hablas? Eso, aquí está el talismán Que no me había fijado Ya luego me equiparé Llevamos 26 minutos Vamos a intentar encontrar A la señora esta Y ya luego seguimos Talismán o hueso cerca O sea, runa o talismán cerca Hay una luna allí cerca Y un hueso ahí Uy, que sonido más feo Un segundo, ahora estoy contigo, señora Vale, espérate Espérate en cojones No he escuchado O sea, es un normal o algo Mira tus vidoras Virotes de balleta Un audígrafo Hiciste bien en encontrar A Anton Sokolov El anciano está con Kirin King 2 Que lo está abriendo en canal Sacándole sus secretos ¿Qué hablas? Si suma el conocimiento de Sokolov al propio ¿Quién sabe que va a ser la primera vez Lo está viendo en canal metafóricamente O literalmente? Sokolov Vamos a ver ¿Qué me vas a contar tú, señora? Alessandreita, tío ¿Qué estás haciendo? Entonces eres paciente Eh, lo siento Eh, debería saberlo He venido a preguntarte algo No me toques ¿Te cubres la cara por culpa de una herida? Las aflicciones que tratamos aquí Son más comunes de lo que la gente cree No busco tratamientos Busco a Anton Sokolov ¿Sókolov? Sí Estuvo aquí poco tiempo Pero se lo llevaron A ver a Kirin King 2 ¿Puedes... ¿Puedes oír algo? Y el asesino de la corona ¿Eres tu paciente? El asesino Ese nombre apareció en los periódicos Me temo que no Y tú, no sabías algo más así Oh, sí Los asesinatos Estaba en Dunwall Estudiando enfermedades que se manifiestan en los balleneros Espera ¿Me acaba de llamar alguien? A la boca Olvido cosas El asesino es un caso interesante Estoy casi segura de que podría ayudar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Antes... Antes trabajaba bien Pero ahora me está fallando la memoria ¿Quién me está llamando? Disculpa ¿Qué pasa a esto? Dios Espera, no estaba la runa de aquí Que lo vamos a pillar Y vamos a dejar el episodio Bueno, luego iremos a por allá Vamos a dejarlo por aquí A esta se le va un poco la perola En fin Vamos a dejarlo aquí Espero que os esté gustando la serie Como siempre, ya os lo digo Y a mí me está empezando a gustar más Me estoy dando cuenta Claro, este es el primer nivel que hago ya Y me estoy dando cuenta que La sensación ha vuelto Esa sensación de estar De emoción Al tener tanto donde elegir Al tener tanto que hacer Tanta forma de hacer las cosas Pero como que mayor Incluso que en el 1 Creo que está mejor diseñado los niveles Aún tengo mucho que ver Para asegurarme de que Pero en fin No muchas mecánicas nuevas Pero sí que estoy viendo Que lo que ya sabían hacer Lo están haciendo mejor Y lo que antes hacían mal Lo están más o menos también haciendo Algunas cosas, ¿no? Pero la mayoría sí que la han arreglado Así que bastante bien por ahora Dizos a los dos Por mi parte nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Y Death Pixel Cierro